... Nosotros siempre decimos que somos expertos en tecnología... ...pero el secreto es convertir esa tecnología... ...en productos y servicios útiles para nuestros clientes. Para nosotros Tecnalia es una de las fuentes principales... ...de captación de esa nueva tecnología. Tecnalia por su prestigio en el mercado tiene una serie de contactos... ...de participación en foros, en alianzas, en grupos europeos... ...que nos permite desde facilitarnos la creación de consorcios... ...en proyectos de IMAG de Masí... ...hasta acceder a otros ámbitos especializados... ...que en un momento dado podemos necesitar. Queremos dar un siguiente paso con Tecnalia... ...y es ese conocimiento que ya hemos generado conjuntamente... ...llevarlo a mercado y convertirlo en PIB... ...y en facturación a cliente. Esa capacidad, esa actitud... ...de estar permanentemente conociendo nuevas tecnologías... ...permanentemente ser expertos en esas tecnologías... ...y permanentemente convertirlas... ...en nuevos productos y servicios a clientes... ...eso es innovación. El Instituto de Innovación de Ibermática... ...claramente bebe de las fuentes de Tecnalia. Tecnalia es uno de nuestros principales socios tecnológicos... ...en el ámbito de desarrollo de la innovación sin lugar a dudas. Tecnalia es uno de nuestros principales socios tecnológicos... ...consez.